Perfecto, son 2 con 12 de la tarde, buenas tardes a todos, vamos a continuar resolviendo esta guía de estudio para el ingreso a la UAPA, ¿vale? Estamos ya resolviendo algunos ejercicios de matemáticas y vamos a avanzar en donde nos quedamos la última sesión, entonces vamos a comenzar a bajar aquí a la guía y vamos a revisar en qué sesión nos quedamos, ya estábamos en una de las sesiones últimas por aquí, a ver, por aquí andábamos, ok, este creo que ya lo resolvimos, vale, ahí está, nos quedamos, el último ejercicio que resolvimos fue el número 12, si las cuentas no me fallan, entonces ahora vamos a resolver a partir del ejercicio 13 en adelante, vale, si alguien quiere la guía porque no la tiene, porque no falta el chavo que quiere entrar a la universidad pero no se ha puesto a estudiar, no ha conseguido material de estudio, escríbanme y se las comparto, sale, y si la tienen pues úsenla porque para eso es, la clave de resolver un examen de admisión es la práctica, la parte de matemáticas, física, química, toda esta parte que tiene que ver con operaciones no tienen más remedio que practicar con ejercicios, ya sea exámenes de simulación, banco de preguntas, ajá, para que ustedes de alguna manera vayan desarrollando la habilidad y sobre todo la rapidez de poder resolver problemas, sale, no hay más que decir al respecto, entonces yo les deseo éxito en esa parte, organícense y disciplínense desde ahora para que puedan ingresar a la universidad, no estén esperando a que salga la convocatoria para dedicarse a estudiar, sale, muy bien, problema número 13, entonces dicho esto, tenemos un problema de aritmética, dice por aquí, hallar el resultado de la operación y bueno, como ya se los he dicho en más de una ocasión, hay problemas muy sencillos y hay problemas más complejos que requieren un mayor razonamiento, cuando tengan problemas fáciles, aprovechenlos, sale, aprovechenlos porque no van a tener muchos, ahora, un problema puede ser tan fácil o difícil dependiendo lo que hayas estudiado y seguramente me van a decir, oye, pues así que chiste, no, pues sí, tienen que estudiar, o sea, para que puedan dominar el tema, tienen que leer el tema, entender los conceptos principales y después dedicarse a resolver problemas, no hay más, vale, problema 13, hallar el resultado de la operación, viene una operación ahí, donde son fracciones, ok, a veces le tememos mucho a las fracciones, pero no chavos, o sea, tranquilos, a ver, en esta operación me aparecen varias operaciones con fracciones, claramente lo que me está poniendo a trabajar el problema es operaciones con fracciones y jerarquía de operaciones, recordemos que la jerarquía de operaciones me establece el orden en el que yo tengo que hacer las distintas operaciones que están escritas en un ejercicio, entonces, de acuerdo a sus conocimientos poderosos, la jerarquía de operaciones establece lo siguiente, en una expresión o en una operación, lo primero que se resuelve son los paréntesis, los corchetes o las llaves, en el caso de que las haya, todo lo que hay dentro de esos signos de agrupación, es lo primero que se resuelve, después de eso, se resuelven las raíces o las potencias, si las hay en el ejercicio, después de eso, ¿qué se resuelve chicos, se acuerdan? Multiplicaciones y divisiones. Correcto, multiplicaciones y divisiones, así es, muy bien, y finalmente lo que son sumas y restas, ¿sale? Entonces, ese es el nivel en el que se van resolviendo cada una de las operaciones que se nos van presentando, y no importa si estoy haciendo operaciones con números enteros o con números decimales, o en este caso con fracciones, se tiene que resolver de la misma manera. Ahora bien, vayámonos al grano. Tenemos este ejercicio, ¿sale? Aquí está, muy bien. Yo detecto que tengo una división y tengo una multiplicación y tengo una suma. De acuerdo al nivel de jerarquía, por arriba de la suma está la multiplicación y la división. La pregunta es, chicos, ¿cuál se hace primero? La multiplicación. ¿La multiplicación? No, primero la división. ¿De acuerdo? Primero la división. Primero la división. Ok. ¿Por qué la división? Porque el orden comienza de izquierda a derecha. Perfecto, excelente. Así es. En este caso, la división y la multiplicación se encuentran en el mismo nivel. Cuando eso sucede, el orden de las operaciones se efectúa de izquierda a derecha. En este caso, como la operación que está a la izquierda es una división, entonces tengo que realizar primero la división. Entonces, vamos a realizar esta división de fracciones. Para dividir dos fracciones, ustedes mejor que yo saben que hay dos posibilidades. Si yo tengo la división escrita de esta manera, como me la está poniendo el ejercicio, ocho décimos entre dos quintos, para hacer esa división, tengo que hacer un producto cruzado. Multiplicar ocho por cinco, que me da cuarenta y lo pongo en la parte de arriba. Y multiplico diez por dos, que me da veinte y lo pongo en la parte de abajo. Simplifico esta operación. Cuarenta entre veinte, me da dos. ¿Sale? Puedo ir simplificando en el proceso, para ir agilizando la velocidad de la operación. Entonces, el resultado de dividir ocho décimos entre dos quintos, son dos enteros. Después de eso, coloco el signo más, y voy a realizar una multiplicación que tengo del lado derecho. En el caso de la multiplicación, recuerden que la multiplicación de fracciones es directa. Entonces, seis por una son seis, tres por dos son seis, simplifico seis entre seis, me da uno. Entonces, es un uno aquí. Y ya está. Dos más uno, son tres. Y asunto arreglado. ¿Sale? Esta es la respuesta correcta para este ejercicio. Ahora, hay quienes, algunos de ustedes seguramente se han de estar pensando, y han de decir, oiga, profe, ¿cree que pueda simplificar primero las fracciones, y después ya hacer las operaciones que están indicadas? Claro. O sea, podría reducir ocho décimos. Ajá. Por ejemplo, podría reducir ocho décimos a cuatro quintos, y reducir a lo mejor el seis tercios a dos enteros, y después hacer operaciones. Claro que lo puedes hacer. Al final vas a llegar al mismo resultado. ¿Sale? Lo importante es no destruir las reglas de las matemáticas para resolver un problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que trabajar entonces operaciones con fracciones y jerarquía de operaciones. Muy bien. Vámonos con el siguiente problema, chicos. Problema número 14. ¿Sale? Ahí está. Tenemos, dice por aquí, la expresión, y viene ahí una expresión bien jacarandosa, es igual a... Bueno, muy bien. Vamos a ver. Tenemos esta bonita expresión. Nuevamente parece que tenemos que respetar la jerarquía de operaciones. De acuerdo a lo que sabemos, primero se tiene que resolver lo que tenemos dentro de los paréntesis. Y adentro de los paréntesis se tiene que resolver también o respetar, mejor dicho, la jerarquía de operaciones. Es decir, si yo adentro de este paréntesis tengo una suma y una potencia, se hace primero la potencia y después se hace la suma. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos paréntesis aquí, 12 más 4 al cuadrado son 16. No es 4 por 2, ¿eh? Ojo por ahí, no la vayan a regar, chicos. 12 más 16. Sigo trabajando en este paréntesis. 12 más 16. Son 28. Son 28. Perfecto. Ahí está. Entonces, 28, dejo el paréntesis, pongo aquí el el signo de división, tengo un 2 y aquí abro otro paréntesis y voy a resolver lo del otro paréntesis. A 3 le quito 1, me quedan 2. Sale. Ahí está. Muy bien. Ahora, quiero por favor que sean muy observadores. Aquí tenemos una división y tenemos una multiplicación. Por jerarquía, ambas están en el mismo nivel, pero resolvemos primero lo del lado izquierdo. Sale. Entonces, 28 entre 2 son 14, ¿verdad? Y ese resultado se tiene que multiplicar por 2. A ver, aquí nos vamos a meter en un problemón enorme. Sale. Porque, a ver, nosotros tenemos que respetar la jerarquía de operaciones y de acuerdo a esa jerarquía, 28 entre 2 son 14 y después se hace la multiplicación. 14 por 2 son 28, ¿no? Técnicamente 28 tendría que ser la respuesta correcta. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí hay dos cosas. La primera, que la guía tiene un error. En efecto, y no es el primer error que le encuentro, ¿eh? Aquellos que han estado conmigo en las asesorías, hemos detectado por ahí dos, tres errores. No me sorprende. Ahora, este, si es importante que tengamos la noción correcta de la jerarquía de operaciones, porque, de repente, eso nos genera malos entendidos con operaciones cuando están escritas de manera lineal. Ajá. Entonces, en este caso, el seguir correctamente la jerarquía de operaciones nos garantiza un resultado correcto. Se me viene a la mente un problema que han puesto en Facebook, por ejemplo, en otras redes, como un reto matemático, y que preguntan que, ¿cuál es la respuesta de un ejercicio? Y aparecen dos respuestas diferentes que incluso en las calculadoras, dependiendo la calculadora en la que pongas la operación, te genera un resultado diferente. No sé si ustedes lo han visto. No me acuerdo exactamente del ejercicio, Jocelyn, pero tiene que ver un poquito con esto, con la jerarquía de operaciones que nos han enseñado en nuestra educación. Digamos que en el mundo, para acabar pronto, y con esto cierro, se enseñan como dos formas de establecer la jerarquía de operaciones. Me parece que ahora ya nada más explican una forma, que es justamente esta que les expliqué hace rato. Pero hace algunos años, varios años, se explicaban dos formas en el mundo. Entonces, creó un pleito porque hubo ciertas calculadoras que se diseñaron respetando una forma de jerarquía de operaciones y hubo otras calculadoras que se programaron para respetar otra jerarquía de operaciones. y entonces eso empezó a crear un problema grande al paso de los años. Ahora seguimos utilizando este método que les acabo de mencionar hace rato y que ustedes también manejan y que les explicaron en sus preparatorias y entonces siéntanse seguros de lo que están haciendo. aquí quién sabe qué fue lo que pasó qué clase de jerarquía estuvieron utilizando pero definitivamente no usaron la que tenían que ser. Así que ustedes tranquilos y yo nervioso. Bueno y ustedes también ¿no? Muy bien problema número 15 chicos a ver dice aquí Pablo tenía tres cuartos de litro de pintura dice si utilizó la mitad para pintar la pared ¿qué parte del litro le sobró? Ok a ver ese es un problema de fracciones y muchas veces cuando viene la repartición lo que se utilizó lo que quedó lo que se consumió lo que se gastó a mí a veces más allá de meterme con operaciones con fracciones a veces me funciona hacer un pequeño dibujo de la situación más que nada cuando el problema tiene que ver con botes de pintura o botes de agua recipientes con algún líquido ¿no? Entonces por ejemplo dice que aquí tengo un litro imagínense que aquí tengo mi litro de pintura pero dice que Pablo nada más tenía tres cuartas partes entonces pues fracciono esto en cuatro partes me acuerdo de mis poderosas clases de la primaria y entonces recuerdo que esta sería la representación de tres cuartas partes del litro de pintura ¿no? así de fácil dice que utilizó la mitad para pintar la pared es decir de estos tres cuartos que tenía utilizó la mitad para pintar la pared entonces utilizó toda esta mitad que tenemos aquí a ver si me deja ponerla ahí está perfecto utilizó esa mitad de los tres cuartos que tenía utilizó la mitad para pintar la pared y pregunta aquí ¿qué parte del litro le sobró? es decir en este caso sería la cantidad que está expresada en color naranja ajá ¿qué parte del litro le sobró? muy bien ¿cómo llegaríamos a esa respuesta chicos? ¿tienen alguna sugerencia? sacar la mitad de tres cuartos sacaría la mitad de tres cuartos y ese sería el resultado no se le resta tres cuartos ok vale su compañero dice que hay que sacarle primero la mitad a tres cuartos entonces tendríamos que dividir tres cuartos entre dos enteros entonces tres por una es tres y dos por cuatro son ocho ok son tres octavos y después dice su compañero que a tres cuartos hay que restarle esa fracción si eso es lo que me planteas si así ok vale restamos dos fracciones cuatro por ocho treinta y dos y multiplicamos cruzado tres por ocho veinticuatro menos cuatro por tres son doce veinticuatro menos doce son doce doce treinta y dosavos que si lo simplificamos pues eso nos da tres octavos entonces técnicamente esa es la respuesta correcta según su compañero muy bien tres octavos ¿están de acuerdo chicos? si si está bien perfecto muy bien ahí está en efecto chicos son tres octavos haciéndolo con esa operación analíticamente llegamos a tres octavos ahora si yo lo veo gráficamente con el dibujo que puse aquí esta primera parte de naranja me representa un cuarto esta segunda parte de naranja me representa un octavo como me está preguntando por la parte del litro que sobró pues si sumo estas dos fracciones pues me va a dar también el tres octavos ¿sale? entonces pueden llegar al resultado de manera analítica como lo planteó su compañero lo cual estuvo extraordinario y también de manera gráfica ¿sale? el punto es que ustedes se empapen de recursos para poder resolver el problema tan sencillo como eso ¿sale? entonces tenemos que llegar a tres octavos de una u otra forma muy bien perfecto chicos ándale ya terminamos esta sesión ahora nos vamos con la que sigue geometría ándale la verdad es que no he resuelto estos ejercicios así que me puedo esperar con cualquier cosa esta guía está un poco chida porque pues tiene un poquito este de teoría la clasificación de los ángulos los tipos de ángulos los polígonos en fin viene un poquito de formulario ¿sale? y entonces pues hay que practicarle aquí ándale el nombre de las figuras las fórmulas para área y perímetro para volúmenes también pero bueno yo voy al grano aquí haciéndome el chido creyendo que yo voy a poder resolver todo ándale ahí está problema número uno espero que anden bien en geometría ¿eh? y si no pues este a trabajar chicos a repasar vamos a ver qué tal nos va aquí ándale pues dice problema uno la suma de cuatro ángulos es de 330 grados ok el primero de ellos es recto los ángulos dos y tres son suplementarios y la pregunta es ¿cuánto mide el cuarto ángulo? ok dice geometría me da amnesia ah me da ansias 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 ok bueno a ver dice que tengo cuatro ángulos y la suma de ellos es de 330 grados a mí a veces me gusta trabajar un poquito con con álgebra porque es divertido ¿no? tengo cuatro ángulos el ángulo el ángulo a más el ángulo b más el ángulo c más el ángulo d dice que la suma es de 330 grados ¿sale? ahí está después dice que el primero de ellos es recto entonces debemos recordar que un ángulo recto mide 90 grados ¿sale? eso lo tenemos claro luego dice que los ángulos 2 y 3 son suplementarios ¿alguien se acuerda qué son los ángulos suplementarios? chas que la suma 180 ok perfecto entonces dice que los ángulos 2 y 3 son suplementarios eso significa que la suma de estos dos me da 180 grados ¿sale? ahí está y aquí hay una suma ¿eh? la suma de b y c que son los dos ángulos el ángulo 2 y el ángulo 3 me da 180 grados y me está preguntando por el cuarto ángulo que no sé cuánto vale pero que lo puedo obtener con un simple despeje de esta ecuación entonces para sacar el ángulo d a 330 le voy a restar los 90 porque pasan del otro lado restando y también le voy a restar los 180 y entonces haciendo estas operaciones míticas tenemos que 330 menos 90 y menos 180 me da un valor de 60 grados y esa es la respuesta correcta de este ejercicio más allá de que me ponga a trabajar con ecuaciones este problema lo que me está pidiendo que recuerde es cuánto mide un ángulo recto y cuáles son los ángulos suplementarios ¿vale? básicamente es lo que me tiene que poner a trabajar aquí además de los ángulos suplementarios aprovechando este ejercicio también existen los ángulos complementarios ¿esos cuáles son chicos? ¿se acuerdan? son los que valen 90 grados ah ok así es los ángulos complementarios son aquellos que la suma de ellos me da 90 grados ¿vale? entonces habrá que revisar esa parte yo me imagino que aquí en esta guía por aquí vienen las definiciones de esos ángulos por eso te está preguntando este ejercicio a ver nada más déjenme ver para verificar en efecto así sea ah sí miren aquí están ok ángulos complementarios aquellos que suman 90 grados ángulos suplementarios aquellos que miden 180 grados ángulos conjugados son los que suman 360 grados y otros importantes ángulos opuestos por el vértice la característica de los ángulos opuestos por el vértice es que miden lo mismo ajá entonces bueno aquí vienen algunos ejemplos y bueno para eso sirve la teoría para poder responder cada uno de los reactivos ok muy bien ya está entonces el primer problema resuelto es el inciso de verdad ahí está muy bien perfecto vámonos con el siguiente entonces problema número 2 dice por aquí este lo siguiente ay no es solo no lo puedo borrar porque aquí está la figura dice en la figura de la derecha sabemos que el ángulo b mide 52 grados ok este ángulo b mide 52 grados además se sabe que el ángulo c digo perdón el ángulo a más el ángulo c es exactamente igual a 2b ok entonces si la suma del ángulo a más el ángulo c es igual a 2b pero yo sé que el ángulo b vale 52 entonces tengo que multiplicar 2 por 52 para saber cuánto me da la suma de a más c en este caso 2 por 52 son 104 vale entonces 104 grados obviamente porque estamos hablando de ángulos pregunta ¿cuánto mide el ángulo d? bueno pues a ver el ángulo a con el ángulo c juntos me dan un valor de 104 grados este ángulo b solito mide 52 grados todos los ángulos que tengo aquí en la figura son ángulos suplementarios es decir la suma de los 4 ángulos me tiene que dar 180 grados entonces si este ángulo mide 52 y la suma del ángulo a y el ángulo c son 104 a estas dos cantidades le tengo que sumar el ángulo d y la suma total me tiene que dar 180 grados porque son ángulos suplementarios entonces la pregunta de cajón ¿cuánto vale d chicos? 24 24 ok 180 menos 104 y menos 52 24 grados 24 grados perfecto ahí está entonces listo problema resuelto ¿vale? entonces probablemente en el examen pueda venir algún arreglo de esa manera algunas líneas que formen ángulos este suplementarios o ángulos complementarios o ángulos complementarios y que les pidan calcular el valor de algún ángulo en especial vamos a suponer por ejemplo que les ponen el siguiente arreglo fíjense bien tenemos aquí estas rectas que se cruzan entre ellas ¿no? y entonces viene por aquí esta otra línea y viene por acá esta expresión dice que este ángulo mide 2x más 5 y este ángulo de aquí mide 3x y la pregunta del millón es ¿cuánto vale este ángulo y? imagínense que este fuera el problema ¿sale? entonces cuando vienen problemas de esa naturaleza hay que tener cuidado porque primero tenemos que ver si podemos formar o establecer una relación entre ángulos suplementarios o complementarios aquí por ejemplo yo me puedo dar cuenta que este ángulo con este de aquí la suma de los dos ángulos me tiene que dar 90 grados es decir son ángulos complementarios y yo con ese conocimiento voy a construir una ecuación ¿sale? entonces la suma del ángulo 2x más 5 más la suma del ángulo 3x me tiene que dar 90 grados de acuerdo al dibujo que estoy viendo aquí en este momento se forma una ecuación con una incógnita y entonces yo tengo que resolver esa ecuación estoy asumiendo que ya sabemos resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita entonces los términos con la incógnita se quedan en la izquierda 2x más 3x y del lado derecho tendría 90 y este 5 que está sumando pasa restando me pongo a hacer operaciones 2x más 3x son 5x y del otro lado 90 menos 5 son 85 el 5 que está multiplicando pasa dividiendo para ya tener el despeje completo y 85 dividido entre 5 pues entonces eso les da 17 x vale 17 ese es el valor de x que en uno de los casos me serviría para encontrar el valor de este ángulo que estoy poniendo de color rojo o de este ángulo que estoy poniendo de color rosa pero resulta que no me están pidiendo ni el ángulo de color rojo ni el ángulo de color rosa me están pidiendo el ángulo de color azul este que está representado con la letra y sale entonces para eso voy a tener que utilizar una propiedad de los ángulos opuestos por el vértice para eso sirve la teoría para aplicarle en los ejercicios en esta figura tengo un vértice que es este punto donde se cruzan todas las rectas sale y en este caso el ángulo de color azul y el ángulo de color rojo son ángulos que están opuestos por el vértice está uno frente a otro y si ustedes recuerdan sus clases de geometría deberán recordar que dos ángulos que son opuestos por el vértice miden lo mismo sale entonces se los voy a poner por aquí los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo entonces en este caso el ángulo de color azul mide lo mismo que el ángulo de color rojo es decir si lo escribiera en forma de ecuación el ángulo y vale lo mismo que el ángulo 2x más 5 sale así lo escribiría en forma de expresión y como ya sé que x vale 17 pues entonces voy a hacer una sustitución de x y igual a 2 por 17 y a eso le voy a sumar 5 respetando jerarquía 2 por 17 son 34 y al 34 le voy a sumar 5 y por lo tanto concluyo que el ángulo y que es el que me está pidiendo el problema mide 39 grados esta sería la respuesta correcta para este ejercicio vale me está pidiendo el ángulo y pues ahí está el ángulo y de acuerdo muy bien ahora yo les pregunto ¿cuánto vale el ángulo de color rosa? 51 51 así es simplemente hay que reemplazar el valor de x en la expresión que viene ahí ¿de acuerdo? muy bien chicos dudas hasta aquí vamos bien sí profe vale perfecto bueno pues ahí está chicos entonces fue un ejemplo adicional al que viene en la guía ok nada más para puntualizar algunas cosas ok alejándale este es un problema bastante largo en cuanto al texto y de repente estos problemas nos dan un poquito de miedo porque no sabemos qué esperar pero bueno tenemos que estar listos para la acción vamos a ver dice este ay dios una bodega tiene cuatro metros de largo cinco metros de ancho y tres metros de alto ok a ver en este tipo de problemas que tienen que ver con volúmenes yo siempre les aconsejo a los chicos que hagan un pequeño dibujo así no tan chido no pero que por lo menos nos permita representar un poquito la situación vale yo aquí estoy construyendo mi bodega dice que tiene cuatro metros de largo cuatro metros de largo tiene cinco de ancho ok y tiene tres metros de alto bueno a lo mejor el dibujo no coincide con las proporciones de los lados pero ahí está cuatro cinco y tres metros dice en ella caben seiscientas cajas de un producto X ok en ella caben seiscientas cajas de un producto X entonces aquí adentro caben seiscientas cajas bueno vamos a ver ahí está adentro hay seiscientas cajas de un producto X dice la bodega se ampliará considerando el largo al doble ok considerando el largo al doble y el ancho al triple mientras que la altura quedará quedará igual ok vamos a ver dice que se va a ampliar la bodega entonces la bodega va va a aumentar de todo menos de altura ¿verdad? dice aquí que va a aumentar de todo menos de altura bueno pues entonces hago mi dibujo aquí con fines didácticos para que entiendan lo que está pasando yo sé que ustedes son bien pros y ya tienen el problema resuelto pero bueno yo lo tengo que hacer así dice que la bodega se va a ampliar el largo al doble si aquí mide cuatro metros aquí va a medir ocho metros porque es el doble ¿vale? luego dice que el ancho se va a medir al triple o se va o va a crecer al triple si el ancho aquí mide cinco pues tres por cinco que sería el triple de cinco serían quince metros ahí está y dice que la altura va a quedar exactamente igual es decir la altura va a seguir siendo de tres metros ahí está luego dice ¿cuántas cajas del producto X podrá contener la nueva bodega? ok ¿cuántas cajas del producto X podrá contener la nueva bodega? muy bien ¿qué sugieren para resolver este problema chicos? sacar el volumen de la primera superficie que nos dan ok ¿y después? sería multiplicar por dos la bueno por multiplicar por dos y por tres los datos que nos dieron y eso igualarlo a 120 ok ok a ver vamos a analizar la situación su compañero dice que hay que sacar el volumen de la primera caja bueno pues entonces el volumen es igual a largo por ancho y por alto ¿no? es decir cuatro por cinco por tres lo cual me da 60 ¿verdad? el volumen es de 60 metros bueno en este caso son metros cúbicos porque estamos hablando de volumen ¿vale? no estamos en física pero pues hay que respetar la jerarquía de este digo las unidades de medida ¿eh? bueno muy bien entonces eso significa que en 60 metros cúbicos de esta bodega caben 600 cajas ajá muy bien ahora después ¿qué me decían que podíamos hacer chicos? ahora sacar el volumen pero con ya con la superficie que fue 8 metros y 15 ok hay que sacar el volumen de la otra bodega de la bodega de la bodega grande entonces este volumen va a ser igual a multiplicar 8 por 15 y por 3 lo que significa que esa multiplicación me va a dar un volumen de 360 metros cúbicos ok vale ya tengo el volumen de las dos cajas digo perdón de las dos bodegas ¿y ahora? sería del primer volumen que eran las 600 cajas dividirlo entre 60 para ver cuánto le van a caber a la caja más grande o sea 600 entre 60 primero ok primero 600 que son las cajas entre 60 que es el volumen de la primera bodega ese resultado pues nos da 10 ¿no? sí ¿y después de eso? lo multiplicamos por el volumen de la segunda bodega ok después multiplicamos este 10 por el volumen de la segunda bodega perfecto y eso nos va a dar ahora sí el número de cajas que van a caber en la segunda bodega ¿sale? ok esa es una forma de razonarlo que nos lleva a la respuesta correcta perfecto chicos muy bien ahí está ustedes bien saben que para resolver un problema de matemáticas se puede plantear de diferentes maneras y podemos llegar al mismo resultado ¿vale? así lo plantearon los chicos y también funciona yo por ejemplo lo que quizá hubiera hecho y que quizá es más fácil o más difícil depende de la óptica de cada quien es este una vez que calculé el volumen de las dos bodegas puedo a lo mejor establecer una relación o una proporción entre la cantidad de cajas y el volumen de cada bodega entonces yo por ejemplo esto lo voy a escribir de color rojo puedo decir que en 60 metros cúbicos que hay en la primera bodega cupieron 600 cajas ajá entonces yo puedo establecer esta relación y ahora yo quiero saber cuántas cajas van a caber en un volumen de 360 metros cúbicos por eso yo calculé el volumen previamente de las dos bodegas y esto pues se resuelve chicos pues con una regla de tres simple donde para encontrar la incógnita hay que multiplicar 360 por 600 y al resultado dividirlo entre 60 y nos va a llevar a la misma cantidad de cajas que son 3600 ¿sale? entonces es otra manera de verlo pero también funciona y también nos lleva a lo mismo ¿sale? entonces este la recomendación como siempre es que si tienen manera de resolver un problema de dos o más maneras diferentes elijan la opción en la que se sientan seguros en la que se sientan confiados y principalmente en la forma de resolverlo que sea más rápida porque en cualquier examen de admisión pues ustedes saben que el tiempo es un factor que puede jugar en contra de ustedes así que pónganse truchas ¿ok? muy bien ahí está ahora vamos a ver el siguiente problema ándale tenemos esta figura bastante chidori por aquí parece que ya se va a acabar la guía en la parte de matemáticas porque ya veo las últimas páginas pero bueno nosotros vamos a resolver este problema probablemente sea el último de esta sesión a ver dice aquí el piso de un salón de fiestas está diseñado con seis cuadrados de tal manera que su perímetro es de 60 metros se decorará cada cuadrado de acuerdo a la siguiente figura la pregunta es ¿cuál será el área a decorar? ok ¿cuál será el área a decorar? muy bien este es un problema donde se mezcla geometría y se mezcla álgebra y tenemos que analizar los datos que nos está dando el problema dice que el piso de un salón de fiestas está diseñado con seis cuadrados aquí están los seis cuadrados para los que no los ven pues aquí están ¿no? aquí están los seis cuadrados entonces este es uno y por aquí estaría el otro y luego tres cuatro cinco y seis ¿no? ahí está son seis cuadrados todo bonito y todo bien hasta ahí obviamente debemos recordar que cada cuadrado en este caso son seis cuadrados que miden lo mismo ajá y que un cuadrado pues tiene cuatro lados iguales son son detallitos que nos enseñan desde la primaria pero a veces llegamos al examen tan estresados que se nos van los detalles elementales chicos ¿no? pero para eso estamos aquí para recordarlos ¿no? ok el salón está formado por seis cuadrados nos dice que el perímetro es de 60 metros es decir el perímetro de ese piso que yo lo voy a poner de color rojo es igual a 60 metros yo no sé cuánto vale cada lado del cuadrado pero puedo plantear una ecuación si cada lado mide x que es un valor desconocido entonces la suma de todas estas x que me que me representa cada uno de los lados de mi perímetro pues me van a dar justamente la medida del perímetro completo ¿vale? entonces si yo sumo x más 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 x en un total de cuántas x son 10x ¿no? las 10x me tienen que dar el valor del perímetro que es de 60 metros ahí está esto ¿para qué me va a servir? para calcular la medida de cada lado ahí está entonces x va a ser igual a dividir 60 entre 10 y por lo tanto x vale 6 unidades en otras palabras cada lado de el cuadrado mide 6 metros ¿vale? hasta aquí vamos bien sí ahora nos está preguntando el problema cuál va a ser el área para la decoración y aquí nosotros podemos atacarlo de diferentes maneras el problema ¿sale? yo me doy cuenta que de toda el área de color rojo básicamente la misma cantidad de triángulos azules este para la decoración es la misma cantidad de triángulos de color blanco en otras palabras la cantidad que se va a decorar o el área que se va a decorar es la misma que se va a dejar sin decorar en otras palabras el área a decorar va a ser la mitad del área total ¿vale? espero estarme explicando de manera correcta ¿sale? entonces básicamente el área de color azul es la mitad de toda el área entonces simplemente calculo el área de este del del salón completo y luego la divido entre dos yo ya sé que de aquí mide seis de aquí seis y de aquí seis por lo tanto de largo mide dieciocho dieciocho metros y de ancho mediría doce metros ¿sale? ahí está nada más para ver las dimensiones del del piso completo si yo saco el área del piso completo son dieciocho por doce y eso me da doscientos dieciséis es decir el área total del piso el área total del piso es dieciocho por doce que son doscientos dieciséis metros cuadrados y como yo ya sé que la mitad se va a decorar entonces el área decorar pues va a ser la mitad de doscientos dieciséis y cuánto es la mitad de doscientos dieciséis ciento ocho metros esta es la mitad y esta es la respuesta correcta para este ejercicio que es el inciso a justamente tal como lo propone aquí su compañera en el chat ¿no? ciento ocho metros cuadrados ¿sale? entonces aquí hay que tener la suficiente visión la suficiente visión gráfica para ver o darme cuenta que la misma cantidad que se va a decorar es la misma cantidad que se deja sin decorar es decir la mitad se decora y la otra mitad no se decora y me están pidiendo el área no pierdan de vista ese detalle ¿de acuerdo? muy bien chicos pues con este ejercicio termino mi sesión del día de hoy yo les agradezco como siempre que se encuentren aquí conmigo en esta sesión si alguien desea participar en otras sesiones aunque si este es importante mencionar que estas asesorías o estas sesiones pues no son gratuitas me encantaría que lo fueran pero este pues no pero tampoco son tan caras así que yo les hago la invitación les comparto mi número por si alguien desea información adicional y bueno yo les deseo de todo corazón que estudien mucho que sigan entrenando y que les vaya muy bien en su examen de admisión cuando este sea ¿sale? nos vemos la próxima chicos gracias hasta luego